Tu me dices que no sientes nada Y yo se muy bien que yo te gusto Se te pido por encima de la ropa Yo te bajo al universo por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas me erizas la piel Me muertes, casi que yo pieno a la cabeza Casi que yo pieno a la cabeza por ti Te aprientes por ti Te deseo, te desea Tengo tu boca en mi teléfono A mi la caña de muerte en ti a ver Lo tengo todos los días de ver Para que me haya gustado tanto como tú A mi solo me gusta tu boca y solo tú Bailen contigo, bailen contigo, bailen contigo Me erizas la piel, me muertes Casi que yo pieno a la cabeza Y yo pieno a la cabeza por ti Yo pieno a la cabeza por ti Te deseo, te desea Porque yo pieno a la cabeza por ti Yo pieno a la cabeza por ti Llamarte al cielo, volviendo Volviendo